No hay una esperanza dentro de mi ser Ver un día el rostro de mi buen Jesús Cada día me esfuerzo más para asegurar Ser yo levantado cuando él vuelva Que glorioso ser a ver a mi Jesús Y hablar con él Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis amanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús Oh, cuando vea nueva Jerusalén De lo que sufrí aquí no me acordaré Y esas calles de hoy en las que soñé De la mano del Señor caminaré Que glorioso ser a ver a mi Jesús Y hablar con él Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis amanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús De Jesús Que glorioso ser a ver a mi Jesús Y hablar con él Y hablar con él Y decirle lo feliz que soy ahí Y decirle lo feliz que soy ahí Todos mis amanes terminarán Yo descansaré en los brazos de Jesús En los brazos de Jesús Yo descansaré en los brazos de Jesús Yo descansaré en los brazos de Jesús Y decirle lo feliz que soy ahí